Esto consiste en una actividad cultural que tenemos en el club. Se debe a que estamos participando de un sorteo, del Sorteo Federal de Murales, organizado por el Ministerio de Cultura en conjunto con el Ministerio de Deportes de la Nación y la Comisión Marvina. Bueno, así que una de las actividades del club, nuestro nombre es Deportivo Social y Cultural, entonces la parte cultural es una de las primeras actividades que estamos iniciando. ¿Y por qué están haciendo esto? Bueno, como te decía, nos hacemos por dos motivos. Uno, nosotros lo estamos haciendo primero, como te he explicado, participando en este sorteo, perdón, este concurso, no sorteo, disculpa, en este concurso y además es porque es una manera de tener vivo esta lucha por la soberanía nacional. Por ahí se resume al tema del año 82, de la batalla, de Madinas ahí, pero nada más que fue una batalla y esto viene mucho antes. El mural se trata de eso, desde el comienzo de 1833, en que se fueron usurpadas las islas, bueno, es una manera de expresarnos, de entrar en la historia y profundizar un poquito más. Es una forma de seguramente encontrarse en ese espacio, de reivindicar, pero también con el afán, me decías, de poder acceder a los premios, ¿no? Y lo fundamental que vos me mencionabas es tener la posibilidad de conseguir pintura para el club. Sí, sí, entre otros premios, además educativos, está esto de la cuestión de pintura, que está relacionada a nuestra actividad cultural, y bueno, pero sobre todo hacemos hincapié en esto de la participación de nuestros jugadores. Hemos estado participando chicos de diferentes categorías del club. Gracias.